Y, es Loza, el mirlo rojo, oxígeno, 2013, produce Lil Flaco Soy el Loza y vengo poniendo bozales, al margen de copiones y chavales sin flow A la izquierda de los focos de su show, lejos de ese show que ilumina a algunos rappers Soy el Loza y vengo poniendo bozales, al margen de copiones y chavales sin flow A la izquierda de los focos de su show, lejos de ese show que ilumina a algunos rappers Típico chavalito que es mi perro, que es mi fiero y luego se queda en nada Yo desvelé el final de su cuento, hace tiempo que la vida es una putada Solo sois otro escalón que pisar toys, otro obstáculo que derribar Mis peñitas son esos cuatro o cinco notas que representan el underground de mi ciudad Tío, el rap parece irse en declive, no tengo ataduras con nadie Sonrío, demasiados críos, por eso aún escribo, currándome lo mío Vivo casi libre, me hablan de calle, no sé si los oyes Con roles de plástico del chino, de cuatro duros no hay ningún Pero su puro rap por los poros, sonando más duro que esos mediocres Soy el Loza y vengo poniendo bozales, al margen de copiones y chavales sin flow A la izquierda de los focos de su show, lejos de ese sol que ilumina algunos rappers Cansa o del y tú, ¿quién coño te crees? Pues yo soy yo y mis dos santos cojones Soy muy callejeros, pues yo un perro viejo A mí ya no me coláis, ese rollo vuestro, na Conozco al gato de la esquina de mi calle Que es mucho más de barrio que esos niñatos Cero respeto al madero y a la monarquía Escupiendo rimas, me quedé sin fuelle Uno construye su camino y otros lo joden Con mis errores deje de ser niño y me hice grande Represento al noroeste, a Coluña Por aquí se escucha mucho, puta España Represento a mi peña pero sin clica Mucho pintamonas que se lo da de grande Humilde odio a la corona, busco repúblicas No tengo cas, pocas ganas, todo me puede Soy un borde sí, pero digo las cosas Debe ser la edad que poco ya me sorprende Puesto rap de juja, me produce risa Poco se conserva, casi todo se pierde En que se rinde no consigue nada de nada En cuestión de rap currando toda la semana La escena huele a chupapollas, es la verdad A mí dejadme en paz con la puta moda Prefiero soledad a la mala compañía Uno de poco ya se fía a mi edad La mitad de los en sí, si pudieran, se venderían Sigo a mi movida y pa' los míos paz Soy el loza y vengo poniendo gozales Al margen de copiones y chavales In flow, a la izquierda de los pocos de su show Lejos de ese sol que ilumina a algunos rappers Soy el loza y vengo poniendo gozales Al margen de copiones y chavales In flow, a la izquierda de los pocos de su show Lejos de ese sol que ilumina a algunos rappers Sí, sí, sí Esto fue la trinchera, loza Oxígeno